La vida te enseña a superar los goles y obstáculos Buenos días mis amigos, la vida te enseña a superar los goles y obstáculos pero te enseña a aprender, si, aprender a esperar el momento exacto para recibir los beneficios que reclaman espera con paciencia a que maduren los frutos para poder apreciar debidamente su uso no seas esclavo del ayer y de los recuerdos tristos haz como el sol que nace cada día sin acordarse de la noche que pasó solo contempla la meta anhelada y no veas que tan difícil es alcanzarla no te detengas en lo malo que has hecho, camina en lo bueno que puedes hacer no te culpes por lo que hiciste mal más bien, decidete a cambiar porque tú puedes hacerlo no trate que otros cambien sé tu responsable de tu propia vida y trata de cambiar tú aprende a mirarte con amor y respeto piensa en ti como algo precioso y valioso te rama en todas partes la alegría que hay dentro de ti que tu alegría sea contagiosa y viva para expulsar la tristeza de los demás y de todo lo que te rodea no te des por vencido piensa que si Dios te ha dado la vida es porque sabes que tú puedes con ella el éxito en la vida no se mide por lo que has logueado o conseguido sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino tú y solo tú escoges la manera en que vas a afectar al corazón de otros y esas decisiones son de las que se trata la vida amorosa recuerda si alguien te dice que tú no puedes no te desanime ni te dentiste sino sonríele y dile que si se puede porque con Dios nada ni nadie es imposible que Dios te bendiga mi estimado amigo no te desanime